Aquí se va a montar un lío impresionante, todo el mundo va a estar aquí disfrutando de lo que son ideas y mensajes sobre Moodle Todo lo que es el futuro de Moodle, Martín Duque Amas va a estar por aquí, Juan Leiva va a estar por aquí el evento de Moodle Mobile Todo el mundo va a estar preguntando y disfrutando sobre Moodle y esperemos que todo el mundo disfrute mucho y aporte mucho Oye, y de esto de la doble identidad, cuéntanos un poco, ¿cómo se puede ser ponente, staff, imponer a los demás lo que hay que hacer? ¿Qué habéis hecho hasta ahora la gente de la organización? Esto dijeron, es que salga un voluntario y todos se echaron para atrás y me quedé delante Entonces, me ha tocado hablar en una ponencia, que también salí voluntario de la misma manera Y luego está, pues montar todo el tinglado de logística, buscar el sitio, montar todo lo que es la parte de personas que vendrán a charlar, de ponentes ¿Cuánta gente esperáis más o menos? Máximamente unos 200 Pues monta, short Eso espero, pero vamos a ver